Hola a todos, aunque Risaralda es el quinto departamento con menos incidencia en pobreza multidimensional y ya vamos a hablar enseguida de lo que es pobreza multidimensional. No obstante ese desarrollo, entre comillas, aparente, son grandes y muchas las flaquezas, las debilidades y la vulnerabilidad que tenemos en relación con el talento humano del departamento de Risaralda. Y ojo, Pereira no se queda atrás. Lo vamos a ver a continuación con la invitación que le hacemos al economista Diego Naranjo Escobar, diputado de la Asamblea del departamento de Risaralda, porque en ese escenario, en ese recinto, se presentó la semana pasada el actual director nacional del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Y le digo doctor porque esa es una potencia cerebral. A ese señor le cabe el departamento de Risaralda en la cabeza como no nos cabe a nosotros. Nos dice cosas que definitivamente nosotros muchas veces no las sabíamos a fondo como él las domina. Entonces tenemos al doctor Diego Naranjo aquí con nosotros para que nos ayude a entender este tema de la pobreza multidimensional en el departamento de Risaralda. Muy concentrado también en Pereira, como lo acabo de decir. Doctor Naranjo Escobar, bienvenido a Enfoques 1A, el programa periodístico de Noticias 1A. Hola Luis, un saludo para usted muy especial y para todos los televidentes que nos siguen a través del programa y muchas gracias por la invitación. Por iniciativa del diputado, su colega Durguez Espinosa, en la Asamblea Departamental invitó la semana pasada al director nacional del DANE, Juan Daniel Oviedo. Fue una exposición de dos horas. Yo estuve todo el tiempo allí. Fue muy grato escuchar a la gente que sabe es muy bueno. Doctor Diego, yo lo vi a usted allá sentado tomando notas y yo dije esto va a estar muy bueno después de que termine la exposición del doctor Oviedo. ¿Cómo se sintió usted en medio de esa exposición sobre el tema de pobreza multidimensional? Y de una vez entremos al tema. ¿Qué es, para ilustración de nuestra audiencia, la tal pobreza multidimensional? Bueno, lo primero, reconocer y darle la importancia y la trascendencia al DANE. Esa es una institución que los colombianos sabemos que existe pero nunca la hemos valorado. Yo pienso que la invitación del doctor director del DANE, que hizo el diputado Durguez, fue realmente importante, trascendental y valiosa para el departamento. La pobreza multidimensional ¿de qué nos habla? De cuatro o cinco cosas importantes. Primero, la educación. Segundo, la vivienda. Tercero, la vivienda, una buena vivienda y servicios públicos. El derecho a la salud y el trabajo, ¿cierto? Es la educación, ¿cierto? Y la educación, salud, trabajo, vivienda y servicios públicos, básicamente. Esos cinco elementos, esos cinco elementos, doctor Diego Naranjo, son clave, fundamental para que un ser humano viva dignamente. Y una muy clave, que nos queda por fuera, la atención a la niñez y juventud. Esa es importante. Pero está dentro de... Esa es de las cinco. Sí, está dentro de las cinco. Antes de que se me pase por alto, el doctor Diego Naranjo fue alcalde de Belén de Umbria, que es su pueblo natal, por lo tanto es un hombre de provincia. Por eso le dolió tanto lo que dijo el director del DANE, que lo vamos a entender un poco más adelante, respecto del estado de miseria en que vive buena parte de la población de los municipios de Quinchía, Pueblo Rico, Mistrato y dos áreas de Pereira, que son Villa Santana y Cuba. ¿Sí? Yo lo tengo acá porque me di cuenta perfectamente del mensaje, del drama humano que se vive en estos cinco puntos focales. Enfoquémonos entonces en el que el doctor Naranjo Escobar es actualmente diputado del departamento de Risaralda, fue candidato a la gobernación de Risaralda en el anterior periodo, por eso él es diputado, porque ocupó la segunda posición, o sea, quedó después del ganador, que fue Cifredo Salazar. A Víctor, actual. A Víctor, con Víctor Manuel. Sí, señor. Correcto, en esta campaña. En esta última. Correcto, por esa razón él es, me disculpa el error, él es diputado, por el derecho propio. Bueno, él, por ser la segunda votación, fue secretario de Agricultura en esa sí, ¿con quién? En el gobierno de Cifredo Salazar. Con el gobierno de Cifredo Salazar. Y además, ¿fue representante a la Cámara en qué época, doctor? Yo fui representante a la Cámara dos periodos, Luis, desde 2006 al 2014. Desde 2006, o sea, muy recientemente. Sí, señor. Como lo hemos dicho, el doctor Oviedo, para entrar al grano en el tema, desnudó la tragedia humana que vive la pobreza multidimensional en el departamento de Rizaralda. Escuchemos lo que plantea el director nacional del DANE al respecto. La pobreza multidimensional, ¿cómo se ve en las 15 características para el departamento de Rizaralda? Y vamos, en primer lugar, al concepto de inasistencia escolar. Entonces, aquí hay un activo supremamente importante. Y es, recordemos que en el total, en la región central, la inasistencia escolar aplicaba para el 5.5% de los hogares, mientras que en Rizaralda solo está predicando para el 2.1% de los hogares. Eso significa que el departamento de Rizaralda tiene un potencial muy importante de acceso a tecnología, de penetración de computadores, de teléfonos inteligentes y una brecha urbano-rural, si bien marcada, pero no tan amplia en términos absolutos, de la cobertura de internet en ese departamento. Lo cual se vuelve un activo muy importante porque, mire, que ni siquiera en la zona rural del departamento de Rizaralda estamos contando con porcentajes de inasistencia escolar que se asemejan a los de la región central que corresponden al 5.5% de los hogares. Sin embargo, hay algunos problemas que vale la pena entrar a visibilizar. La brecha de bajo logro educativo entre la zona urbana y la zona rural. Miren cómo más de dos terceras partes, que es ese 68,4%, más de dos terceras partes de los hogares rurales del departamento de Rizaralda cuentan con al menos una persona que, en este caso, tiene un nivel educativo que no es compatible con su edad. Es decir, el Ministerio de Educación establece que una persona de 17 a 23 años tiene que tener al menos un ingreso. Hagamos una pausa, doctor Diego, para que para nuestra audiencia les expliquemos qué es el cuadro del que está hablando en ese momento el doctor Juan Daniel Oviedo. Miramos que hay 15 variables, él lo explicó allá. O sea, la encuesta Pulso Colombia, que es como se llama, plantea 15 variables. La primera es el analfabetismo, la segunda bajo logros educativos, las barreras de servicio para cuidado de la primera infancia, las barreras de acceso a servicios de salud, desempleo de larga duración, hacinamiento crítico, inadecuada eliminación de excretas, problema de servicios sanitarios, inasistencia escolar, que es en lo que se está enfocando él en este momento, que son las cifras que está mostrando. Enseguida lo ponemos de nuevo para que continúe él con su intervención. El material inadecuado de paredes exteriores, material, sí, tema de vivienda, material inadecuado de pisos. Yo recuerdo que uno de los gobernadores nuestros sacó pisos dignos por allá a una campaña y me sorprende que todavía quede eso en un departamento tan pequeño, que haya gente que vive en una casa con unos pisos de tierra, ¿cierto? Y no son pisos dignos. El rezago escolar dramático, él va a hablar un poco más adelante de ese tema que es sinceramente muy preocupante, sin acceso a fuentes de agua mejorada, problemas de acueducto en las zonas rurales sobre todo, ¿no? Sí, señor. Sin aseguramiento en salud, no solamente eso, sino va a hablar también un poco más adelante del problema dramático que tienen las mujeres, sobre todo que trabajan en oficios distintos, oficios varios que llamamos nosotros, que no tienen pensión, no están aseguradas. Seguridad social. Para seguridad social. El trabajo infantil y el trabajo informal. Esas son 15 caracterizaciones, 15 elementos que hacen parte de los cinco componentes del fenómeno denominado pobreza multidimensional. Estas son las características de la pobreza, las variables o características de la pobreza multidimensional. Sigamos entonces con el doctor Juan Daniel, por favor, estudios. A la educación terciaria, evidencia a formación técnica, tecnológica y universitaria, y lo que estamos encontrando es que casi dos terceras partes de la población rural del departamento de Rizaralda tiene una condición de bajo logro educativo, que es casi el doble de la incidencia del bajo logro educativo que tenemos en la zona urbana del departamento de Rizaralda, que corresponde al 39%. Eso significa que a pesar de que hay un activo tecnológico muy importante que se puso a prueba para los niños y jóvenes en edad escolarizable, existe un desafío muy importante de cómo se va a utilizar esta tecnología y este acceso a Internet para promover la educación para adultos y poder resolver esta situación de bajo logro educativo que no es consistente con el nivel de desarrollo que tiene el departamento de Rizaralda. Bueno, ahí tiene usted, doctor Diego Naranjo. Yo que lo vi tomando atenta nota ya en la asamblea del departamento de Rizaralda. Dígame o díganos usted qué lectura le da a este fenómeno político, en su condición de político y además economista, egresado de la Universidad Libre, por cierto. Bueno, lo primero es decir que esas variables nos determinan cuál es la razón de ser, de impactar la inversión de un gobierno en esas áreas. Si yo puedo impactar esas variables seguramente va a mejorar la condición de vida de los rizaraldenses. El director del DANA está hablando aquí en el caso del logro educativo y el tema escolar y la asistencia escolar. Aquí hay una cosa muy clara, hay una gran diferencia entre lo urbano y lo rural. Este es un departamento en su mayoría rural. Y a pesar de que no hay mucha inasistencia escolar, hemos logrado disminuir la decepción escolar, por decir algo, lo decía el director. No hemos logrado impactar esa población rural con la conectividad a temas de ciencia, innovación y tecnología en la educación. Eso me quiere decir en la zona rural. Con una cosa que dice él muy claramente, Luis, es increíble que teniendo el potencial que tenemos en la zona urbana, en el departamento, en el área metropolitana, no hayamos podido lograr impactar la zona rural. Ahí hay un rezago y hay un reto por adelantar. ¿Cómo hacer que la zona rural tenga conectividad en educación, que los niños tengan acceso a la educación y a la conectividad para mejorar su condición y su calidad? Pero hay un tema mucho más grave, Luis, que hay que empezar a hablar. Cuando él habla del bajo logro escolar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que personas de una edad que habían de estar ya en un nivel educativo, digamos técnico, tecnológico, profesional, no lo están logrando. ¿Por qué? Porque si hay un rezago tecnológico de conectividad y educación en la primera infancia, en la primera educación, esos muchachos van quedando rezagados y no van logrando poder obtener la formación que se amerita en una determinada edad y tener una posibilidad, tener una manobra competitiva. Ahí hay un punto que es clave, doctor Diego Naranjo. El director del DANE destaca la fortaleza que tenemos en el departamento de Risaralda en materia de desarrollo tecnológico de conectividad, pero en las zonas urbanas. O sea, que las zonas rurales están desconectadas y que durante la pandemia, lo dijo él allá, han sufrido o sufrieron y quedaron rezagados. Y son literalmente dos años perdidos porque no tuvieron acceso a Internet para poder continuar con sus clases. Y después de la pandemia, el próximo 30 de junio, de acuerdo con lo que dice el presidente Duque y el ministro de Salud, ya no tendremos más psicosis de pandemia, por lo menos psicosis, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos es que a estos bajos logros educativos en las zonas marginales del departamento de Risaralda se suma la falta de conectividad a Internet. Hay una brecha tecnológica, básicamente, Luis. Esa brecha tiene que ser los gobiernos, el gobierno departamental y los alcaldes empezar a trabajar para que la inversión llegue directamente desde el Ministerio de las TIC, desde la Gobernación. O sea, ¿cómo hacer para poder conectar? Porque ahorita más adelante, que vamos a hablar de un sector que es el agropecuario, vamos a ver cómo, sin tener esa conectividad, el sector agropecuario logró salir adelante. Pero en el tema educativo, que es el que estamos mencionando inicialmente, esa brecha educativa nos va a causar problemas a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque ahora el muchacho no accede. Cuando estuvieron encerrados, no tuvieron conectividad. Los de la zona urbana estuvieron encerrados, pero tuvieron conectividad. O sea, ahí se amplió la brecha. ¿Qué hay que hacer? Hacer una inversión fuerte, direccionar los recursos y conectar a los muchachos en la zona rural en el tema educativo. ¿Para qué? Para que puedan tener un logro educativo suficiente, acorde con la edad y que haya un retraso en la formación y en las posibilidades después de acceder a una educación superior. Pero antes de pasar al tema siguiente del propio director del DANE en este análisis que estamos enfocando acá, doctor Diego, la pregunta que queda es ¿qué lección le queda a la Asamblea Departamental? ¿Qué lección le queda al actual gobierno del departamento de Víctor Manuel Tamayo respecto de este informe del DANE para cerrar esa brecha? Lo primero, Luis, que como lo dije yo en la Asamblea en su momento, este informe lo tiene que conocer el gobernador y los alcaldes. Yo no sé si ya lo conocen. Pero los secretarios de despacho. Hoy, Rizalala tiene una secretaría de TICS. Ahí hay un mensaje para la secretaría de TICS. ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el presupuesto que tiene? ¿Cómo va a ser la presentación del proyecto a nivel nacional para que lleguen recursos adicionales y logremos con el Ministerio de las TICS poder impactar positivamente la conectividad rural? ¿Cómo vamos a lograr entonces con los gremios, con el Comité de Cafeteros, con las entidades, lograr hacer unos convenios y unas alianzas necesarias para conectar al sector rural? Pero el tema desde el Ministerio de Educación también. O sea, todas esas escuelas rurales, todos esos colegios rurales, todos esos colegios que están aislados, ¿dónde está la exigencia para el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación para que conjuntamente logremos impactar conectando a todos los muchachos? Si no están conectados, sigue el rezago. Y si hay un rezago, pues más difícilmente podrán salir ellos adelante. Lo que es mucho más grave, doctor Diego Naranjo, si, como lo dijo el director del DANE, Risaralda es un departamento que se envejece. No porque tengamos ya 55 años desde su creación, no, la población, nos estamos envejeciendo. La población cada vez es más numerosa en personas mayores de 40, 45, 50 años de edad. En los próximos 15 años, según dijo el director del DANE, la mayoría de la población de Risaralda vamos a ser mayores de 60 años. O sea, la juventud va a ser menos y los adultos mayores vamos a ser la mayoría. Y si los muchachos no tienen la capacidad o las herramientas suficientes para estudiar, entonces, ¿qué clase de adultos vamos a tener en el curso de los próximos 15, 20, 30 años? Oye, lo más grave, ¿qué mano de obra van a poder ofrecer los muchachos si no tienen formación y tecnología ni están a la par con el nuevo mundo? O sea, tenemos que formar a muchachos porque esa es la nueva mano de obra y si no hay una mano de obra calificada, si no hay una mano de obra profesional, si no hay un acceso a la universidad para formación porque no tenemos las condiciones, entonces, va a haber una brecha entre los mayores, los adultos mayores, la mayoría que trabajamos hoy, la mayoría de la gente de Risaralda no tiene seguridad social. Si estos jóvenes no pueden tener una profesionalización, una formación y un talento mínimo técnico, tecnológico, profesional, pues que va a haber un rezago en la seguridad social, tanto de los mayores como de los jóvenes. El sistema puede colapsar porque no va a haber quien esté aportando. Mientras en producción nos muestran la nueva diapositiva y el enfoque que le da el director del DANE a este fenómeno de la pobreza multidimensional que lo vamos a ver enseguida por municipios, no todos los municipios, pero sí el fenómeno municipal, es bueno sacar una conclusión de este primer aspecto, doctor Diego Naranjo. Tenemos un serio problema, usted me dirá si estoy equivocado, por favor. En Risaralda tenemos un serio problema en la formación del capital social. Hoy hay un capital y un talento humano que tiene todas las condiciones pero que no está encontrando realmente las posibilidades de acceder a los recursos del Estado para poder sacar provecho de ese talento que tienen. La educación es un pilar fundamental, no esperemos a ver el nuevo gobierno cómo va a orientar el tema, pero la educación sigue siendo, y la educación pública sobre todo, la que tiene que garantizar los procesos de formación de talento humano, de capacidades y de generación de calidad y condiciones para que nuestros muchachos accedan a la educación superior, que es lo que requerimos ahora, que los muchachos puedan acceder fácilmente a la formación técnica, tecnológica o profesional en su caso. De acuerdo, vamos entonces a ver la segunda intervención que hemos seleccionado de las dos horas de que habló el director del DANE aquí en la ciudad de Pereira, en el recinto de la Asamblea Departamental, Juan Daniel Oviedo, sobre el tema de la pobreza extrema, la pobreza multidimensional en los municipios del departamento de Rizaralda. Pero miremos qué pasa a nivel de cada uno de los municipios del departamento de Rizaralda. Mire cómo, a partir de la información del censo, recuerde que esta pobreza no la podemos medir a nivel municipal, pero con el censo pudimos hacer una integración de registros administrativos que nos permitió conocer el estado de pobreza no sólo de cada municipio de Rizaralda, sino de cada manzana de las zonas urbanas de todos los municipios de Rizaralda. Para no atiborrar la información, aquí estamos presentando el mapa municipal de la pobreza multidimensional en donde vemos cómo Pueblo Rico y Mistrató destacan como municipios que tienen a más de la mitad de su población en situación de pobreza multidimensional. Recuerden que ese más de la mitad duele en la medida en que el departamento sólo tiene al 10,7%, recuerdenlo, en 2021, de su población en situación de pobreza multidimensional. Entonces, la focalización de políticas públicas hacia las condiciones de bienestar que están en el norte más deterioradas hacia el norte del departamento se vuelven supremamente importantes a la hora de priorizar incluso en lo que sucede en Pereira, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Si Pereira quisiera rápidamente focalizar sus ayudas para resolver la situación de pobreza multidimensional, tendría que concentrarse, y este mapa tuvimos la oportunidad de presentarlo en la sesión pasada en la que tuvimos el gusto de estar acompañándolos aquí, en este recinto, concentrada en estas zonas que están en rojo de la ciudad. Y eso no ha cambiado. Y el llamado a la atención es por qué no estamos utilizando estas herramientas de focalización para poder atender las necesidades, no de toda la población del casco urbano de Pereira, sino de estas zonas que están altamente concentradas que podrían ser sujetos de intervenciones por parte de la alcaldía o de las diferentes autoridades de política pública en materia de pobreza multidimensional. Si bien Isaralda está en el 10,7% en que estaba Pereira, siguiente por favor, Pereira estaba en el 15% de su población en situación de pobreza multidimensional. Entonces, estamos en un departamento en el que su capital no es el punto más importante de generación de bienestar de la población, sino que seguramente tenemos áreas rurales y otros municipios con unas mejores condiciones de bienestar de su población. ¿Y cuál es el principal problema que tiene Pereira en función de sus condiciones de vida? Siguiente, nuevamente, a partir de las desagregaciones en estas 15 características seguimos viendo nuevamente que en Pereira el trabajo informal predica para tres cuartas partes de los hogares que ven a las personas trabajar sin cotizar a pensión. Esto es un desafío supremamente importante para una ciudad que tiene un atractivo desde el punto de vista de esta infraestructura productiva en donde ver estos niveles de informalidad aquí medidos a través de la encuesta en este caso censal que se planteó para Pereira donde vemos cómo en este caso el 75.4% de los hogares ven a personas trabajando sin cotizar a pensión en una ciudad que envejece y en un departamento que envejece pues genera unos desafíos supremamente importantes que los podemos ver a través de una herramienta complementaria siguiente por favor como es el indicador de necesidades básicas insatisfechas en donde nuevamente Pueblo Rico y Mistrató son los departamentos con mayores necesidades básicas los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas y con mayor incidencia de miseria en este caso de más del 20% de la población de estos dos municipios de Pueblo Rico y Mistrató viviendo en condiciones de miseria en el departamento de Rizaralda esas son esas son las palabras que duelen doctor Diego Naranjo y amable audiencia duelen duelen en el alma que en nuestro departamento haya personas que vivan en condiciones de miseria que tres cuartas partes de la población del departamento de Rizaralda no cotizan a seguridad social que dice el economista Diego Naranjo a este aspecto bueno lo primero las cifras tienen que ser son contundentes y tienen que ser revisadas para poder direccionar hacia donde debe el estado hacer el mayor esfuerzo la inversión eso está claro pero hay varias cosas Luis que hay que mirar en lo que decía el director primero son casi 8 municipios que están entre el 35 el 50 y más del 50% de pobreza multidimensional eso es un tema que hay que revisar entre el 35 y el 50% de la población exacto pues los ricos están por encima del 50% en pobreza según dice el daño pero hay otros municipios que están entre el 30 otros 6 municipios que están entre el 35% y el 50% son Quinchía Belén Belén Huática Santuario Balboa La Celia o sea centro norte centro norte entonces lo preocupante es que hay de 14 municipios hay 8 municipios que están en un rango del 35% hacia arriba pues los ricos de los ricos mayores del 50% en pobreza pero hay otro cuadro muy importante que hay que revisar para tomar las mejores decisiones si usted mira el cuadro que mostraba el director del DANE las necesidades básicas insatisfechas es muy preocupante porque hay casi más de la mitad de los municipios del departamento que tiene necesidades básicas insatisfechas superiores al 10% eso es un indicador alto porque son necesidades básicas que es lo que tiene que ver con las variables acceso a salud acceso a saneamiento básico agua potable ese cuadro que estamos viendo ahí y hay otro un poco le cuidaba al último que dice que son los municipios que están en miseria condiciones de miseria condiciones de miseria entonces están Pueblo Rico pero preocupa en un indicador por ejemplo Marsella como lo puede ver usted ahí es el tercer municipio hay tres municipios que están por encima del 10% si no estoy mal del primer cuadro por encima de la miseria eso es un tema que llama la atención poderosamente y que tiene que servir la información para replantear el plan de desarrollo para mirar cómo se van a lograr los indicadores hacia dónde direccionar la inversión hacia dónde direccionar los recursos hacia dónde es que hay que apuntar y cuál es la necesidad prioritaria que hay que atender esa información debe servir para tomar las mejores decisiones y direccionar el presupuesto que además le digo hoy hay que decirlo aquí claramente existe hoy en el departamento 130 mil millones de pesos sin ejecutar según la secretaria de Hacienda de los cuales 60 mil millones son para libre destinación o sea el gobernador los puede destinar donde quiera entonces primero no hay ejecución la plata está ahí y miren los indicadores y nos están diciendo vea aquí es donde hay deficiencia el llamado de atención es venga tenemos que ejecutar el presupuesto departamental la ejecución del gobernador hoy lo tengo que decir con respecto es baja el tema de planeación es del 47% hay oficinas que no han secretarias que no han ejecutado debidamente eficientemente entonces ahí está el llamado a atención están los indicadores están los sectores y ahora eso están los municipios donde hay que hacer el mayor esfuerzo y está el presupuesto sin ejecutar esta información tiene que servir para empezar a ejecutar el presupuesto tomar decisiones acertadamente e invertir donde se genere impacto social y desarrollo económico el desarrollo económico es crecimiento económico con desarrollo humano no seguir insistiendo y lo digo con respeto Luis en la política asistencialista o sea usted va y lleva 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 estructuralmente ahí nos están diciendo cómo se resuelve estructuralmente y se mejora no indicar antes de irnos veamos doctor Diego Naranjo con la ayuda de producción el último corte que tenemos con el doctor Juan Daniel Oviedo al menos brevemente para conocer el tema de otro otro rango de la pobreza multidimensional que se llama pobreza monetaria o sea sin nada en los bolsillos el ingreso si el ingreso de los de la gente miremos ahí cuando nosotros queremos ver los resultados en materia de pobreza multidimensional perdón de pobreza departamental pues ven ustedes que la línea rosada se ha ajustado más rápido que la línea roja es decir a Cesar Alta le fue mejor en la reactivación que apereira en materia de resolver las condiciones socioeconómicas de sus habitantes y si avanzamos cinco diapositivas vamos a ver esto que significa en términos de gente para el departamento de Rizaralda mientras Rizaralda en 2019 tenía casi a 280 mil personas en situación de pobreza monetaria apenas en 2021 ve a 12 mil personas de más en esta condición después de haber visto a casi 350 mil personas en pobreza en el año más crudo de la pandemia como se observa doctor Diego Naranjo en Rizaralda teníamos antes de la pandemia 279 mil 710 personas en pobreza monetaria cierto y después de la pandemia teníamos 12 mil personas más bueno qué pasa con este indicador Luis primero hay que reconocer y lo dijo el director del DAN en su momento acaba de decir el sector de los municipios fue mejor el ingreso monetario que el de que el de Pereira o sea el departamento con su municipio le fue mejor ¿por qué le fue mejor? por la economía cafetera por la redistribución del ingreso por el ingreso cafetero por la cosecha cafetera Luis eso hay que decirlo a los municipios le fue mejor y pudo lograr que la gente después de la pandemia pudiera mejorar su ingreso y tuviera mejor ingreso monetario pudiera reactivar su economía a Pereira le fue distinto porque Pereira ya no es un municipio cafetero Pereira es un municipio con otra tradición pero entonces que está pasando hay que decirlo como lo decía el director del DANE hay que hacer mucha inversión en la zona rural el sector agropecuario es trascendentalmente valioso y lo están demostrando las cifras este es un departamento que logró sostener su economía y reactivarla de mejor manera después de la pandemia gracias a que el sector agropecuario fue el único sector que no se paró ni paralizó durante la pandemia produciendo comida produciendo y generando ingresos el café genera ingresos redistribuye ingresos y qué pasa con Pereira que lo dicen ahí que usted lo acaba de mencionar también Pereira que hay que llamar la atención a ver qué se va a hacer porque Pereira paralizó la pandemia entonces la economía informal se encerró todo el mundo entonces eso disparó que no hubo ingreso para nadie pero mire que cuando muestran la gráfica cuando pasa la pandemia todo ese comercio informal que sale otra vez a la calle fue el que mejoró nuevamente las condiciones hay que revisar el tema del empleo informal de la economía informal pero decir finalmente Luis el sector agropecuario si seguirá siendo un sector que nos ha demostrado según el DANE le dio la reactivación económica al departamento le dio mejor ingreso monetario a la gente y logró que el indicador de Gini que es el indicador de ingreso de equidad en el ingreso pues mejorara un poco al final después de la pandemia entonces aquí hay que tareas por hacer y desafíos muy importantes como lo decía el director del DANE yo quedo muy preocupado doctor Diego Naranjo Escobar realmente muy preocupado porque es que el problema de estas cifras es que tienen tendencia al crecimiento y es inevitable cuando no hay unas políticas que tengan continuismo que tengan continuidad de un gobierno al otro entonces el desarrollo tecnológico se frena porque hay que hacer coliseos hay que hacer estadios porque hay que pavimentar algunas calles y comienzan a mandar el presupuesto de un lado para el otro hacer maromas con los recursos del departamento de Rizaralda en fin podríamos hablar de verdad de verdad toda la tarde todo el tiempo sobre este tema y sobre este llamado de atención que nos está haciendo el director del DANE quien en dos oportunidades en el curso de menos de ocho días vino a Rizaralda a hacernos ver los problemas algunas de nuestras fortalezas él no las desconoce por ejemplo el alto desarrollo tecnológico en los fenómenos urbanos cosas de las por el estilo para conectividad quiero decir pero tenemos unos problemas muy grandes en materia económica y en materia social de los cuales seguiremos hablando en el curso de los próximos días al doctor Diego Naranjo Escobar muchas gracias por su presencia no sé si una conclusión claro que no la dijimos es que importante lo dijo el director del DANE la reactivación económica en su 51% fue el 51% después de la pandemia pero solamente el 1% fue el esfuerzo de las instituciones públicas aquí el llamado a la atención es que la gobernación y las alcaldías tienen que ejecutar los proyectos y el presupuesto para reactivar las economías y dejarle al departamento proyectos estructurados de mediano y largo plazo que genere empleo que reactiven la economía y que ayuden a la creación de empresas de acuerdo a usted doctor Diego Naranjo economista y diputado del departamento de Risaralda mil gracias por su presencia aquí en los estudios de 1A noticias 1A esto es el programa periodístico enfoques 1A Luis García Quiroga su servidor les agradece la atención y mañana tendremos a las 6 y 30 de la tarde de lunes a viernes el programa enfoques 1A nuevamente al aire gracias 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 por ver el video.